Hace más de 10 años en Tecamachalco surgió Estudio 1. Desde entonces se ha caracterizado por fomentar la cultura y las artes ...de diferentes recintos, logrando mostrar el talento y estilo de quienes han formado parte de esta agrupación que muchos de ellos han tomado como base para sus vidas diarias. Pues por convivir con mis amigos, compañeros, conocer a gente nueva y poder saber bailar, hacer trucos. Bueno, yo soy una persona como muy sociable y tengo amigos acá que me motivaron a venir. Aparte sufro de ansiedad y lo hago como para mantenerme ocupada y no sobrepensar las cosas o así. Yo he practicado cualquier tipo de deporte, pero ninguno me ha gustado tanto como la danza. Siento que la danza es como expresarte, sacar todas tus emociones hacia el público y te sientes como más feliz en ser libre. Que estar acá me ha ayudado a ganar seguridad en mí misma, a desenvolverme con las personas, a ser un poco más expresiva. Además de albergar a diferentes generaciones de jóvenes, se ha consolidado como una de las mejores academias de baile de la región. Me parece muy increíble los 10 años de trayectoria que tiene Estudio 1 y a veces el pensar cómo fue que se inició, cómo fue que iniciamos y ahora todo lo que se ha recorrido. Me parece increíble y creo que en cuestión de experiencia es más de aprendizaje, aprendizaje de ser un poquito más, estar innovando, ser siempre como más, estar buscando, 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 buscando. Porque a lo largo de estos 10 años han pasado diferentes generaciones y ahora nos topamos con una generación muy nueva, muy diferente y yo tal vez me hago más viejo. Estudio 1 Su fundador, David Hacome, es el responsable que hoy Estudio 1 Figure y tenga presencia en eventos nacionales e internacionales Siendo el orgullo de quienes hoy forman parte de esta nueva generación Opino que es un buen maestro, un buen coreógrafo Desde que lo vi bailar, yo dije, quiero estar ahí en Estudio 1 Y pues la verdad, sí, un poco exigente Pero pues por eso ha alcanzado todo el éxito que tiene Por hacer a sus alumnos así con, o sea, más fuertes Muchas personas dicen que es muy exigente y sí lo es Pero es exigente por algo y sus trabajos están bien hechos Y pues es un buen coreógrafo y un muy buen maestro, de verdad El profe da a conocer muchos conocimientos, tiene conocimientos muy buenos Es un profe muy bueno, el mejor profe que he conocido aquí en Teca No he conocido a alguien más así como él, la verdad Las puertas siguen abiertas, la verdad es que estamos muy emocionados De seguir recibiendo a gente, a chicos que quieran lograr sueños Pero también que no se dejen engañar La verdad es que somos la academia pionera Con un plan de trabajo ya más formado Donde a los jóvenes se les enseña jazz, hip hop, reggaetón Actualmente tenemos tres maestros quienes son los que llevan Y que también entrenan las coreografías Han estado con nosotros grandes maestros Y que seguimos haciendo lo mismo con la misma o mejor calidad Es invitarlos, no le tengan miedo Todos tienen una primera vez en la vida Y aquí nuestra primera vez de todos ha sido única y diferente Pero después de intentarlo La satisfacción de ellos es de Estoy yendo por cosas que nunca pensaba Entonces es un área de oportunidad Donde las cosas para lograr sueños llegan Y a veces nos sentimos dentro de un programa de televisión O una película Tenemos que hacer esto Y los ojos están puestos en nosotros Entonces somos los protagonistas de grandes cosas Y creo que a todos nos gustaría ser protagonistas De su propia historia Así es que Estudio 1 es el lugar Para que empieces a ser protagonista Y inténtalo O sea, no le tengas miedo Acércate Seguramente soy muy exigente Pero los chicos no son ni malos Ni tampoco soy malo Soy un buen humano En Estudio 1 En Facebook Es Estudio 1 Academia de Baile Y en Instagram También Estudio 1 Academia de Baile ¿Puedo dar mi número? ¿Sí? Es 249-137-5341 O con cualquiera de los chicos También que actualmente forman la academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!